Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en Scroll, lo nuevo de Mojang y bueno, esto ya si que os aseguro que no va a ser una serie, sino que lo que va a ser es un video review y pues quería enseñaros un poquito de que va el juego, la nueva aventura en el mundo de los videojuegos de Mojang y es un juego curioso, es una mezcla entre Magic y The Gatering, el juego de cartas y Heroes of Might and Magic o Fight and Blame o cualquier juego de estos táctico de movimiento y os quiero enseñar un poquito pues de que va, esta es la pantalla de inicio, aquí tenemos Arena, que esto sería pues lo que viene a ser las diferentes opciones que hay, tutorial, partida rápida contra la máquina, desafíos contra la máquina vale, y Multiplayers, Kids Match, Branded Match y Torneo, que de momento está deshabilitado, deciros que esto es una beta y que ahora mismo va a costar más barato que cuando salga el juego, pues la versión final, vamos más o menos el modelo que hicieron con Minecraft, después de esto, vale, que ahora entraremos en alguna pequeña partidita para que veáis cómo se juega y demás, tenemos el Deep Builder, o sea, donde se fabrican las barajas de cartas, aquí veis las cartas que tengo yo, de momento tengo 57 de estas, 10 de estas y 10 de estas, estos son los diferentes, digamos, afinidades con la magia, por así decirlo, podríamos llamarlo, orden, energía y grow, que sería algo así como crecimiento, pues aquí como veis, sí, sí, como veis, hay diferentes tipos, aquí podéis ver la carta con el texto, está en inglés nada más, vale, no sé si en un futuro tiene empezado a sacar alguna traducción o no, se puede ordenar por nombre, por coste de la carta, el coste, veis, es este de aquí arriba, que es lo que tendremos que pagar para poder jugarla, el daño, el tiempo de recarga del ataque y la vida, y bueno, 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 aquí para crear nuestra baraja tendríamos que ir poniendo las cartas aquí, las que quisiéramos jugar, luego las ordenas y listo. ¿Qué más cositas? La tienda, la tienda va a ser un sitio importante en este juego, ya que cuando empezamos nos dejan elegir una de las tres barajas, una de cada tipo de magia, yo elegí esta, que si las veis, aquí las tenéis, veis, esta es la que yo elegí, podéis elegir también una de estas, la que queráis, y después para conseguir cartas tendremos que comprarlas, ¿vale? Podemos comprarlas, como veis, con monedas de oro, que las iremos ganando conforme vayamos jugando partidas, o como suele ser típico ya en estos juegos, cosa que a mí me molesta bastante, pero bueno, siempre hay gente a la que le gusta, con share, las share se compran con dinero real, ¿veis? Voy share, aquí le daríamos y compraríamos las que necesitáramos o las que quisiéramos. Aparte de esto, ¿vale? Pues tenemos aquí abajo los normales que tengas, bueno, general y en join room nos vamos a trading, y en trading, que por cierto parece que ahora no funciona, no sé por qué, a ver si me deja, pues no, no me va a dejar enseñaroslo, no sé por qué, cosas de la beta, pues en ese chat hay un montón de gente intercambiando unas cartas por otras, o pues comprarlas a mí con el dinero que tienes este, puedes comprarle a otro jugador una carta y demás, y la verdad que entretiene, el punto coleccionista está chulo y el juego es relativamente divertido. Vamos a settings, como veis tiene muy poquita cosa, podéis ajustar el volumen, el sonido del chat, y la resolución de la pantalla, y poco más, y en profile, pues en profile pues lo típico, nombre del muñeco, partidas jugadas, partidas perdidas, el ranking, estas son las cartas que tenemos, 48 comunes, 21 infrecuentes y 8 raras, el oro, y ya está, es que no hay más. Y ahora ya lo que sí, que sí, nos vamos a ir a una partidilla, ¿vale? Que no sé si la vamos a acabar, supongo que lo mismo la pongo a cámara rápida o algo así, para que podáis ver más o menos de qué va el juego, cómo se juega. Nuestro objetivo es, esta es nuestra línea de defensa, ¿vale? Nuestros totem estos, que los tenemos que defender del enemigo. El primero que, estos son los del enemigo, el primero que derribe tres totem del equipo contrario, gana. Como veis, esta es la mano que me ha salido a mí, y yo ahora tendría que gastar una carta, que va a ser esta, ¿veis? Con esto convierto la carta en energía, y con esto pido dos más. Solo puedo hacer una de estas dos acciones por turno. Yo ahora mismo me interesa esa, ¿veis? Ya tengo aquí, en la esquina inferior izquierda, tengo uno de energía para gastar, con lo cual ya puedo invocar una carta que necesite uno en este turno. Y voy a poner este caballero, lo voy a jugar aquí. Ahora toca el turno del enemigo, que no sé qué hará. Bueno, ¿veis? Tengo que pasar turno para que... turno del oponente. Él ha jugado esa carta, y él la ha colocado ahí. Ahora me toca a mí. Robo carta, y... a ver, a ver, a ver... ¿Qué voy a hacer? Pues me voy a quitar esta, la convierto en energía, y ya puedo poner otra más. Lo vamos a hacer así, vamos a intentar ir a la ligera, o sea, a derribar rápidamente el muro. Como veis, aquí tienes el ataque, la vida, y los turnos que le quedan para atacar. ¿Veis? Los del enemigo igual. Si queremos ver una carta del enemigo, pues le pinchas, y sale aquí en grande, puedes leer el texto y ver qué hace. Venga. Vamos a ver, vamos a ver... ¿Veis? Este ya está listo. El enemigo no ha jugado carta porque no podía, o no ha querido, y ahora, como veis, este ya está listo, sale con el aura esta... resplandeciente en el suelo, y podría atacar en este turno. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a sacrificar esta para conseguir uno. Voy a sacar este aquí. Y ahora tengo dos opciones. O ataco a este directamente, o puedo mover a mi personaje aquí, por ejemplo, y que ataque ahí y mate a ese, ¿eh? Que es lo que vamos a hacer. El enemigo está puesto en easy, o sea, está en fácil, con lo cual, pues como podéis ver, pues está resultando un poco chiste verlo jugar. ¿Veis? Podéis mover todos los personajes en el turno, como queráis. Esto lo hago así, y ya puedo sacar este. Lo vamos a sacar aquí. Cada personaje tiene sus habilidades, que las podéis leer aquí. A ver, os enseño otro. ¿Veis? Este, todas las criaturas que controles en la misma línea que este, ganan uno de vida. Y ahora atacará ese, ¿veis? Y ya dañamos su totem. Tenemos que conseguir que llegue a cero de vida. El juego es así, no tiene más. Ahora, por ejemplo, ¿veis? Tengo cuatro de energía, y esta carta no me interesa. Pues la cambio, en vez de por una energía, por dos cartas. Y con esto, pues consigo, pues ahora, por ejemplo, puedo bajar este aquí, y poner un muro. El muro lo voy a guardar, ¿vale? El muro es otro personaje, digamos, que no ataca, que solamente, fijaos, tiene mucha defensa y sirve, pues, para bloquear ataques enemigos. El juego es muy estratégico. Tienes mucho intríngulis luego. Ahora me interesa, por ejemplo, mover, como estoy atacando este, y quiero acabar con él cuanto antes, me interesa mover este personaje aquí. Este que está listo para atacar, lo subo ahí arriba, y ya hago cinco de daño, ¿veis? Cuatro y uno cinco, con lo cual se va a quedar a dos. Vale, perfecto. ¿Veis? El enemigo ha jugado un obelisco de estos, un muro, que lo ha colocado ahí arriba, que a mí me parece un poco tontería, pero bueno. Y ahora, como le quedan dos de vida a este, y el arquero hace cinco, no me interesa, no me interesa que ataque aquí, porque voy a perder fuerza. Lo bajo aquí, y subo a este, y muevo a este aquí. Parece complicado, pero cuando le pilléis el truco veréis cómo es fácil. Ahora voy a meterle daño a ese y daño a este, con lo cual los dejo bastante tocados. Ese muere. ¿Veis? Ese me ha sobrado, porque al ponerlos juntos, pues ha aumentado el ataque. Pero bueno, ya tengo este a seis y uno destruido. A ver, a ver, a ver. Cuatro. Ahora me interesa bajar este aquí. Y tengo un montón de cartas aquí que no estoy jugando, y que las vamos a jugar ahora mismo. Este tiene tres de vida, y esta carta hace un punto de daño, con lo cual no me interesa mucho. Voy a jugar ese ahí. Voy a jugar este aquí. Y ya tengo esto cubierto por si este quiere atacar mi tótem ahí. Ahora estos le van a hacer cinco de daño, dejándolo casi, casi listo. Vale, ahora aparece la máquina que está empezando a jugar ya, a moverse por lo menos un poco. Vale, vale, vale. Pues, ¿qué vamos a hacer? Me interesa bajar este aquí, que le haga uno de daño a eso, y lo mato. Y ahora este lo subo aquí, por ejemplo. Y no voy a hacer mucho, la verdad. Pero bueno, algo es algo. Vamos a jugar a este... No, vamos a pedir carta. A ver si nos sale algo realmente interesante. Voy a hacer... No, no voy a hacer esto. A ver, a ver, a ver... Esa carta hace que pierda el doble de turnos, o sea, tenga que volver a recargar su tiempo de espera, digamos, para atacar. Con lo cual retraso un poco el avance del enemigo. Y a ver, a ver... Ahora lo malo es que si os fijáis, me van a atacar ellos, pues todos. Todos los de esa hilera me van a atacar y me van a hacer un montón de daño si no lo consigo evitar. Para ello vamos a hacer una cosa. Mira, este lo vamos a bajar aquí. Este lo vamos a bajar aquí, y este lo vamos a bajar aquí. ¿Por qué? Porque ahora con estos dos que van a atacar, le meto 5 y 4, 9 de daño a esto, que lo dejaría a uno para... Para que muriera. Voy a pedir carta a ver si tengo suerte y me toca alguna. Ahí, fijaos. Esta, por ejemplo, es muy buena. Hace que la criatura que yo quiera avance un turno en esto. Con lo cual... ¿Veis? Ahora va a atacar esta hilera entera, con lo cual le hago 10 de daño y ya gano la partida. Pero, para aprovechar y hacer el máximo daño ahí también, lo que voy a hacer es esto. A este mismo. ¿Veis? Le quito uno de daño ahí. Y ya atacamos. Van a atacar todos, con lo cual voy a matar a algunos de esos de ahí, que me va a dar más monedas por haber matado más personajes. Y, aparte, el tótem este y victoria. Pues ya está. Como veis, aquí te pone recompensa por la victoria, 29 monedas. Por completar la partida, 20. Por matar los ídolos, 30. Y, en total, 79. Aquí veis, tengo ya 153 monedas, que os voy a enseñar para que se pueden gastar. Por ejemplo, pues mira, vamos a comprar una carta random, ¿vale? ¿Veis? Vale 100. Tengo de sobra. Le das a comprar y... Nos toca esta transposición. Cambia las dos unidades de control y coge una carta extra. Pues vale, pues me viene bien porque es de las que... De la baraja que yo juego, así que genial. Pues nada, esto es el juego. Esto es Scroll, lo nuevo de Mojang. Espero que os haya gustado. Like, favoritos, comentáis. Y bueno, lo de siempre, si alguno se apunta a jugar y se lo compra, que me avise y echamos unas partidillas. ¡Adiós!